Un día que salí a la calle me encontré con una mujer bonita que me gustó Y yo para estar seguro le pregunté que si ella novio tenía dijo que no Ella me dio dirección de su residencia para que la visitara si yo quería Pero me puso de burlarla sin vergüenza porque cuando fui a buscarla ya otro venía Una vecina chismosa me invitó para que desde su casa viera la cosa Y al ramo de un largo rato un tipo salió despidiéndose de abrazo y besos en la boca Haciéndome el que no sabe fui a visitarla para ver la reacción de esa mujer Y ella con un gesto amable me dijo pasa y así hasta el más avispado puede caer Uno sale tan berraco que chava basa y apenas la rabia pasa vuelve otra vez Uno sale hasta gritando basta ya basta y apenas es que lo mire esa mujer Que con truquitos a mi que va sereno Básalo hijo de cañaveral Pienes, 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 p Dale, dale, cierra la puerta, que tu otro novio te va a pillar, dale, que dale, cierra la puerta Oye, quítale el alfilercito a mi moto, no me rece más el secreto, ni tampoco me fume el tabaco Así que no se enamora, con regalos y besitos a toda hora, así que no se enamora Condenada poniendo cuña en la emisora, así que no se enamora Te bajas, te subes, te pones en el cielo, así que no se enamora Condimos con risas y mucho te quiero, así que no se enamora Música Dale, Juan Pablo, oye, Nito, que fue que hiciste, John 3 Gracias por todo, Julito De la COVID de William Klinger Música 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 Música